Coming on next, it's a lightweight matchup between Nate Diaz and the Executioner. Y que ha causado una sensación, una conmoción como nunca antes vista en la UFC. No ha perdido ninguna de sus peleas en esta gran empresa. Vemos que tiene una gran condición física, buena fuerza en los puños y sobre todo en las patadas. Yo diría en las piernas, tiene dos bazookas en lugar de piernas. Se persina antes de entrar al ring y está listo para enfrentar al que hasta ahora será su rival más complicado. Y es uno que acaba de hacer una hazaña hace poco. Es nadie más y nadie menos que Nate Diaz. Así es, el que le ganara a Conor McGregor. Y ahora se tiene que enfrentar a Edward Kevill. Lo que pinta será una gran pelea. Puede ser esta la graduación definitiva de Edward Kevill dentro de la UFC. Cinta negra en Jiu Jitsu, ganador de The Ultimate Fighter 5. Nosotros también ganamos The Ultimate Fighter. Por si no lo recuerdan, y tiene 19 victorias. ¡Wow! ¡Wow! Esta va a ser la pelea sin dudas. La pelea para Edward Kevill. Para seguir luchando por su sueño. Para seguir entregando todo de sí para todos y cada uno de los afortunados dentro de esta arena. Que están desde sus casas viendo a estos dos luchadores en la categoría peso ligero. Pero vemos que de alcance puede ser un gran problema para Edward Kevill ese alcance. Sabemos cómo se prepara. Sabemos cómo se entrega al máximo Kevill antes de cada combate. Se dan los guantes en señal de respeto de deportivismo. Patadas a la pierna de apoyo de Nate Diaz. Y de inmediato el gran punto de Edward Kevill salió a cazar sangre. Edward Kevill alió la sangre en el agua. Y de inmediato el gran punto de esto se va a acabar. Lo boquio se acabó. Knockout técnico. Edward Kevill increíble. Al que es fuera. Y fue su rival más complicado. Lo hizo pequeño. Lo hizo diminuto. Y vean lo que acaba de hacer Edward Kevill. Mamita, este tipo es un monstruo. Vemos cómo le dejó el rostro a Diaz. Y vean ahí a Kevill como si nada. Todavía listo para la foto. Listo para la graduación. De ahora en adelante. Cada pelea va a ser más complicada que la anterior. Y literalmente porque tenemos la configuración de dificultad de responsivo. O sea que cada pelea se supone que es más complicada que la anterior. Así que literalmente. Y ahora nos enfrentamos a Ross Pearson. En teoría, en teoría, Nate Diaz es mucho mejor que Ross Pearson. Pero igual es una pelea que no puede dejar. No la puede dejar como si fuera una pelea cualquiera. En ningún deporte puedes hacer eso. Nunca puedes confiarte. Edward Kevill lo sabe. Aunque ya saben que con toda la fama y todo eso se empieza a complicar. Y ahora se enfrenta a Ross Pearson. Otra vez golpeando al aire. El peor enemigo de Kevill. Muy bien la patada giratoria. Antes el puño giratorio. La combinación. El 1-2. Pero también recibe Kevill. La patada que no conecta con Pearson. Lo caza. Cuidado con esas patadas. Pearson no sabe que si entra una de esas. Esto se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Lo está cazando. Vean muy bien. Esta es la técnica. Esta es la estrategia de Kevill. The Executioner at Kevill. Las patadas a las piernas para que se canse cada vez más Pearson. Y le cueste obviamente estar de pie. Y vean cómo lo noqueó. Bueno, no, no lo noqueó. Más bien quería decirlo. Golpeó muy bien. Lo conectó con el gancho. Y ahora en el piso. También aquí sabe Kevill. No es un novato. Es un gran peleador que está completo. Está listo para cualquier situación dentro de las jaulas de la UFC. Ojo que aquí se puede terminar esto porque si algo también sabe hacer es un triángulo. Y Ross Pearson no lo esperaba. Le van a ganar una cucharada de su propia medicina. Está entrando y puede acabarse aquí. Otra victoria por su misión para Kevill. No lo creo. Vean, está cada vez más cerca de zafarse Pearson. Pero ya está cerrándose. Vemos ahí cómo Pearson está aguantando. No puede, no puede, no puede. Se acabó. Una victoria más para Edward Kevill. Sigue invicto. Sigue avanzando en la clasificación de la UFC. Sigue celebrando. Se está convirtiendo en una superestrella. Y literalmente una superestrella en toda la definición de la palabra. Qué victoria. Ahora por su misión. Vean la reiteración. Cómo ansioso porque esto se terminara. Y Pearson dice no puedo con Kevill. No puedo con Kevill. De inmediato le llegan ofertas. Le llegan ofertas Nike. No, Nike no lo puede firmar en el dibujo. Quería decir algo así. Pero bueno. Gatorade. Sony. Beats. Xbox One. Bueno, Xbox. Microsoft. Todos quieren firmar a Kevill. Todos quieren que sea su imagen. Este joven que está ganando mucha fama y mucho dinero. Después de una de las mejores rachas conocidas en la UFC. Edward Kevill decidió aprovechar. Y literalmente aprovechar toda su fama. Con algunas mujeres. Que ustedes sabrán que se hizo después. Y con las dos al mismo tiempo. Y claro. Disfrutar de todo el lujo. La fama. El dinero que está consiguiendo por sus grandiosas actuaciones. Y claro. Cualquiera se puede desviar del camino. Desde lanzarse de paracaídas. Hacer lo que ya veían hace poco. Pero tiene que mantenerse en el camino. No debe alejarse. Pero es que llega un momento para muchos atletas. Que cuando no tienes nada. Cuando no tienes absolutamente nada. Y comienzas a recibirlo todo. Y pum. De inmediato. Se te puede subir muy rápido a la cabeza. La espuma del chocolate. Puede subir demasiado. A tal grado. Que el chocolate queda debajo de la taza. O el vaso. De lo que usted lo estés bebiendo. Y en este caso. Lo que está bebiendo Edward Kevill. Son bebidas embriagantes. Dejándose de descansar como debería. Desvelándose. Y claro. Repitiendo esto una y otra vez. ¿De qué manera afectará esto a su futuro? No lo sabemos. Pero tiene una pelea programada. Y es contra nada más. Y nada menos. Que Jim Miller. Coming up next. It's a lightweight foul. Between Jim Miller. And the executioner. For this lightweight fight. Miller is 12 years his elder. The executioner is one inch taller. Miller will have a two inch reach advantage. Once again. Here's the veteran voice of the Octagon. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen. This fight is three rounds in the UFC. Lightweight division. Introducing first. Fighting out of the blue corner. This man is a more time player. More than a national record. 12 wins. No losses. He stands five feet eight inches tall. Weighed in at 155 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois. The executioner. And now he sees his opponent. Fighting out of the red corner. This man is an ex-mortial artist. Holding a professional record on. 25 wins. 7 losses. And one no contest. He stands five feet eight inches tall. Weighed in at 155 pounds. Jim Miller. Jim Miller. Miller en una mejor posición que Cable. Pero sabemos que este muchacho sigue haciendo su camino. Sigue haciendo su historia dentro de los octágonos de la UFC. O dentro del octágono. O mejor dicho, las patadas a las piernas de Miller. Aquí, cuidado. Que vemos como cada vez se entrenan no solo las piernas, que son armas letales. Los puños también. Y Miller sabe que este sujeto es completo. Y tiene que dar lo mejor de sí. Si quiere dar la sorpresa. Bueno, no la sorpresa. Que Edward Cable cada pila es la sorpresa para él. Que vemos que también cambió la indumentaria Cable. Muy bien Miller protegiéndose de los embates de Cable. Pero a la pierna de apoyo. Y esto se puede terminar así. Si ya lo hizo con Nate Diaz. Aquí está el Grand Opponent. Esto se va a terminar. Pero no. Miller dice todavía no. Todavía hay pelea. Y le quiere dar la pelea de su vida a Cable en el suelo. Miller es superior a Cable. Pero le gana la espalda. Muy bien la transición. Y aquí puede entrar el Mataleón. Otra sumisión. Y el Mataleón se vería fenomenal. Pero vean Miller que es un experto en el suelo. Sabe cómo salir de eso. Sabe cómo estar en una posición ventajosa. Con la que le podría ganar a Cable. En la que le podría dar la sorpresa. Y bajarle el humo. Bueno, la espuma a su chocolate. Como ya decía en el video. Se levantan. Aquí es a donde Cable le conviene estar. Donde tiene que estar contra Miller. Que es un asesino. La patada tornado. Cuidado con la patada tornado. Pero igual en el arsenal de patadas. Aún pueden entrar más. Otra vez Miller al suelo. Y el derribo. Suma puntos en las cartas. Aquí no le conviene estar a Cable. Esta es una posición bastante peligrosa para Cable. Y cuidado que Miller en la monta. Miller en la monta. Pero Cable logra salir afortunadamente. Miller le está dando la pelea de su vida. Cable pero la rodilla. Muy bien la patada tornado. Pero cuidado. Eso exactamente. Estabas en el softball. Tenías que cambiar de inmediato Cable. Porque obviamente tu pierna buena es la derecha. Que bien lo conecta en el rostro. La patada tornado. Pero se está cubriendo Miller. Sabe que la patada tornado puede acabar con eso. Un poco ahí. Y no estaba golpeando la heredera. Simplemente para espantar a Miller. Las patadas a la zona media del cuerpo de Miller. De Keller. Jim Miller contra Edward Cable. Nos están regalando un tremendo combate. Y ahora la pierna de apoyo de Cable. ¡Oh! La patada. ¡Qué increíble lo de Miller! Le está ganando definitivamente esta pelea. Hasta ahora es de Jim Miller. Le detiene la patada tornado. Miller estudió a Cable. Mientras Cable estaba saliendo con chicas. Estaba lanzando de paracaídas. Ingeriendo bebidas alcohólicas. Ingeriendo. Ingeriendo. Carlos. Ingeriendo. ¿Qué demonios? Y estudias comunicación. Ingeriendo bebidas alcohólicas. Haciendo de las suyas. Comprando. ¡Oh! Cuidado Cable. Cuidado que será que ha sumado una nueva arma a su arsenal. ¡La patada tornado! ¡Y se acabó! ¡Se acabó! ¡No! Carlos, ¿por qué no vas al suelo? Es que les juro. Les juro que yo pienso que la pelea se termina por completo. Y digo, bueno, pues ya no hay que golpearlo. No hay señal de deportivismo. Ya está muerto. Pero no. Miller continúa. El codazo al rostro de Miller. Está en la guardia. Y se termina el round número uno. Que estuvo a mil por hora de alto octanaje. ¿Qué combate nos están regalando? El mejor hasta ahora. Como ya les decía, vean el rostro de Miller. Y vean. El round número dos. Edward Cable. Jim Miller. La mejor pelea hasta ahora. En el modo carrera. En la historia. En la vida de Cable. En señal de deportivismo. En señal de respeto. Chocan los guantes. Y de inmediato quiere entrar Cable con la patada. La zona media. Cuidándose también el cuerpo. Cable que es la zona que menos se protege. La patada tonado. Deberías dejar de abusar un poco de ella. Cable porque vemos que Miller ya se la sabe. Ahí entró muy bien la patada al rostro de Miller. El Superman punch. Al más puro estilo de Roman Reigns. La patada. No, yo sé que Roman Reigns va a ser más puro estilo de las artes marciales mixtas. Pero ya saben que también me gusta la WWE. Seguramente si tú estás viendo este video también te gusta. No lo sé. De veras que no lo sé. La patada conecta muy bien. En el talón al rostro. Se lo desayuna Miller. Y está cazando. Está acechando a Cable. Pero vemos que la batalla ha afectado mucho más. ¿Qué demonios sucedió ahí? No tengo idea. Qué combate nos están regalando. Estos dos están dejando su alma. La patada tonado. Pero pega en el brazo de Miller. Excelente. Miller acechando. Miller cazando. Y Cable como una presa. Simplemente esperando. Pero esperando su momento. Esperando el momento en que una patada tonado. O alguna de las patadas en su arsenal conecten y terminen este combate. Le salven el changarro. Porque le están apedreando el rancho a Edward Cable. Esta pelea si se va a la decisión. Se la lleva Miller. Se la lleva Miller porque lo ha derribado. Creo que han conectado más golpes que Cable. Sí, han sido golpes significativos los que ha asestado Cable. Pero lo de Miller es impresionante. Aquí el intercambio de golpes. Tuya, mía. Se dan hasta debajo los dientes. Y ahora hasta debajo. Pero en las piernas. Y otra vez Cable al suelo. No se sabe levantar. Parece que es un bebé recién nacido. Pero ya. Está de vuelta a las piernas. Qué combate. Qué combate. La rodilla voladora. Pero después la patada tonado. Pero era con la pierna izquierda. Y cómo es que sigue de pie Miller. No lo puede creer Cable. El público está vuelto loco. Nos lo están regalando un espectáculo. Cinco estrellas. Queda menos de un minuto en el reloj. En el cronómetro. Y cómo entra y sale Edward Cable al puro estilo de Floyd Mayweather Jr. Uno de sus grandes inspiraciones. Carlos Mayweather no es un buen boxeador. Para mí es de los mejores boxeadores de la historia. O al menos el más inteligente. Probablemente. Probablemente. Bueno, inteligente dentro de un ring. Para pelear. Porque fuera de él, ahí sí podría aceptar muchísimos argumentos para demostrarme lo contrario. Como Edward Cable está agotadísimo. Miller lo está exigiendo al máximo. Esto se va al round número tres. Esto es para Miller hasta ahora. Esto es de Miller hasta ahora. Así que un milagro. Un milagro que Cable sabe. Conoce los milagros. Sabe fabricarlos. Los milagros se fabrican. Se fabrican. Se trabajan duro. Hay que trabajar por ellos. Y Cable es lo que tiene que hacer. Nuevamente venir desde abajo. Nuevamente demostrar al mundo lo que está hecho. O perder el invicto. Y demostrar que solo fue un chico que tuvo suerte. Y que la fama lo volvió loco. Que la fama lo mareó. Que la espuma de su chocolate superó la taza. Se le salió. Se desbordó. Y vemos ahí a Cable burlándose un poco de Miller. Diciéndole ven a mí. Ven a mí. Miller se sabe ganador de esta pelea. Y se cuida cada vez más. Y Cable lo provoca. Lo conectó. El intercambio. Vemos como Miller llega al suelo. Y esto se va a terminar. El redón pone. Está noqueado. Está noqueado. Miller lo logró. Lo logró Edward Cable. The Executioner. El milagro. La fábrica de milagros. The Executioner. Es Cable. Vemos como lo grita. Lo grita. Así yo soy Cable. No soy un espejismo. No soy un vendehumo. Qué combate. No se rindió. Nunca se va a rendir. Never give up. A ver. Hagamos el paréntesis de la historia. Pero qué demonios con el juego. Vean el glitcho en el brazo. Vean el... ¿Qué demonios con el brazo de Cable? ¿Qué demonios con el brazo de Cable? Parece que... Vean, vean, vean. Aquí vean. ¿Qué demonios acaba de suceder? Obviamente fue el Javel que lo terminó con el brazo izquierdo. Pero bueno. Lo importante es que Cable ganó. Jim Miller ha caído. Y repito. Vamos a tener cada vez más peleas como la que acaban de ver. Nate Diaz. Miller. Y viene todavía lo mejor de la categoría. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchísimas gracias por todo su apoyo a esta serie. A todos los que la piden. Recuerden que es una serie esporádica. Porque seguimos avanzando. La longevidad. Obviamente cada vez es menos. Y obviamente cada vez hay menos carrera. Y si la subiera. Imagínense todos los días. Se acaba en menos de un mes. El modo carrera. Así que tengan paciencia. Intento subirlo por lo menos una vez por semana. Cuando originalmente estaba planeado. Que solo se subiera una o dos veces al mes. Estaba planeado que se subiera una o dos veces al mes. Y yo lo había dicho en distintos videos. Leales youtuberos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para que estén enterados de toda la actividad del canal. Con esto me refiero a series. A movimientos. Agradecimientos. Saludos. Hablar conmigo. O todo. Y obviamente cuando se suben los videos. Siempre en esas dos redes sociales. Además de en la caja de suscripciones de YouTube. Tendrán el video. Muchísimas gracias. Leales youtubers. El siguiente video les puedo adelantar. Que será también una pasada. Una pasada. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, no, no. No tanto spoiler. Les dejo el cliffhanger. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos olemos.